Hola periquitos de Youtube, soy el Dr. Pericote, en este video hablaré sobre la tan temida muda francesa, a detalle. Antes de proceder a la explicación, si te interesan este tipo de videos, te agradecería una suscripción al canal, un like o un simple comentario contándome cómo están tus periquitos, los leeré todos. Bueno, empecemos. El poliomavirus o muda francesa. Por desgracia, es una, enfermedad más común de lo que podríamos llegar a pensar, ya que algunos pájaros que habiendo sido infectados de adultos, no manifiestan la enfermedad y sin embargo, si una vez infectados y antes de que pasen 6 meses, los ponemos a criar, con toda probabilidad traspasarán el virus a su descendencia, pasado ese periodo de tiempo de 6 meses, el pájaro desarrolla unos anticuerpos en su organismo, capaces de luchar contra el poliomavirus. El origen de esta enfermedad, es el virus llamado papovavirus, que a su vez se divide en dos a saber, el papilomavirus que afecta al lororis y a los fringílidos, y el poliomavirus que afecta por su parte a las aves citácidas como lo son los periquitos, también en aves pares y formes y aves rapaces. Las consecuencias de un ave infectada de este total o parcial de las plumas conocidas como remeras, que son las que están situadas en ambos extremos de sus alas, también las plumas timoneras, que son lo que conocernos comúnmente como su cola, y en casos más graves pueden perder parte de plumas que recubre su parte delantera en el pecho, y su parte trasera o espalda, el pico también puede llegar a verse afectado aunque esto ocurre, solo en casos muy extremos, y también afecta a órganos internos del ave como por ejemplo el riñón. Las plumas perdidas tienen la posibilidad de volver a salir pasadas una o dos mudas, aunque, no en todos los casos, ya que en aves muy infectadas siempre que le salgan le volverán a caer a los pocos días debido a la baja calidad de las mismas. Por desgracia este virus es altamente contagioso, ya que, lo hace por medio del polvo que cae de sus plumas, a través de la reproducción, a través del contenido del buche y a través de los excrementos, los casos más peligrosos se producen cuando el contagio por la reproducción, ya que dependiendo de los días que tarde el polluelo en ser infectado, es posible que cause baja al no poder superar la enfermedad, si por el contrario es contagiado a partir de los 15 días de vida, tiene muchas posibilidades de sobrevivir, si bien, su vuelo se verá seriamente afectado y en algunos casos recuperará más o menos todo su plumaje original, pero en otros será prácticamente imposible que jamás luzca un plumaje completo, debido a ello estos periquitos son conocidos comúnmente entre los criadores y aficionados como corredores, ya que es el único medio del que, gozaran para desplazarse. Si el ave enferma siendo un polluelo a los pocos días de nacer, se dice que padecen una enfermedad de tipo aguda, ya que al ser tan pequeños tienen menos defensas para hacer frente al ataque viral, y por lo tanto se ven seriamente afectados, incluso como ya dije antes, pudiendo ser causa de baja. Si sobreviven o bien son infectados siendo adultos, su enfermedad será crónica, aunque realmente la mortalidad de esta enfermedad es relativamente baja, el mayor peligro radica si se ve afectado el riñón, si solo afecta a las plumas afectará a su vuelo pero no morirá por ello. Lo primero tener muy presente que la enfermedad es altamente contagiosa, por lo tanto, al más leve síntoma de la misma lo mejor es separar a las aves infectadas del resto y ponerlos en jaula. Aparte, lo segundo que deberíamos hacer es una limpieza a conciencia del hábitat donde estaban los pájaros cuando les apareció el primer síntoma, seguidamente deberíamos rociar con spray desparasitario, esto lo haremos con todas las aves tanto las infectadas como las que no hayan mostrado síntoma alguno, a continuación deberíamos quitar los nidos si los hubiera impedir que las aves tanto las afectadas como las que no lo están, que no críen durante por lo menos seis meses, con esto conseguiremos que las aves creen anticuerpos contra el virus, así evitaremos tener descendencia con más que posible muda francesa. Una vez tomadas todas las medidas anteriores, deberíamos proporcionar al ave afectada una jaula en condiciones acorde con su estado, teniendo en cuenta que no pueden volar, las perchas deben colocarse de manera estratégica para que puedan ir trepando por ellas, así alcanzar la parte alta, tampoco conviene que la jaula sea demasiado alta ya que tienen facilidad a caerse, incluso a empujarse entre ellos haciéndose caer y mejor que no caigan desde demasiada altura. Y en cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento indicado específicamente para esta enfermedad. Y tampoco, existe vacuna a menos que seas ciudadano de Estados Unidos, sin embargo por algún motivo desconocido, esa vacuna no existe en el resto del planeta, aunque existen varios estudios que avalan la efectividad de dicha vacuna si se aplica en un ave sana ya que le proporciona los anticuerpos necesarios contra el virus, y si el ave hubiera desarrollado ya por si solo dichos anticuerpos lo que haría la vacuna sería reforzar más aún estos anticuerpos, en ningún caso afectaría de manera negativa. Por último si quieres ver una parte positiva, aunque no le deseo a nadie que sus periquitos padezcan esta enfermedad, es la siguiente, al no poder volar estas aves se convierten en excelentes mascotas ya que son muchísimo más fáciles de entrenar con ellas, también ocurre que desarrollan mayor inteligencia y se espabilan muy bien para suplir la falta de plumas que le impiden volar como es su naturaleza, tener que valerse tan solo de su pico y de sus patas para desplazarse y para escalar las alturas, en su hábitat natural es seguro que un ave con estas características no sobreviviría para contarlo, pero en cautividad se desenvuelven francamente bien para su estado general. Espero haberte ayudado. Comenta si sabías esto o no, muchos me han preguntado ese tema en los comentarios, así que si tienes dudas puedes escribirla y si veo que muchos tienen la misma duda en común, haré un vídeo. Nos vemos luego. Chau.